Bueno chicos, hay una crema corporal que me encanta pero siempre tengo un poquillo de polémica a la hora de recomendarla porque es verdad que es un poquito cara es de la gama de ZO y bueno, ZO es una cosmética muy buena el precio que tiene es porque realmente los principios activos lo merecen pero es cierto que yo entiendo que para una crema corporal gastarse casi 100 euros no me es el precio exacto luego lo miro y si me lo queréis preguntar en el post os lo digo bien pues entiendo que es un desembolso importante pero que mejor época del año que el verano porque es cierto que ahora tenemos dos o tres meses de enseñar mucho nuestros brazos, nuestras piernas entonces yo entiendo que a lo mejor todo el año no la vamos a estar usando pero podemos aprovechar que además ahora somos más constantes con la hidratación para usar una hidratante que sea anti-edad como lleva retinol yo no conozco otra corporal que lleve retinol es la única que conozco y encima un retinol de ZO pues a ver, es que nos va a tratar todas las cosas que queremos mejorar en la piel del cuerpo también nos va a ayudar a unificar un poquito el tono de la piel nos va a ayudar a que esté más tensa que la rubita superficial que tenemos también en la piel del cuerpo también sea lice que se nos quite más la escama que hay zonas del cuerpo en los que por más que nos hidratamos no nos quitamos la escama por ejemplo yo en la barriguilla últimamente llevo una temporada que por más que me hidrato entonces algo con retinol nos va a ayudar a ir retirando esa escama y que la piel esté mucho más fina los que sois fan de ZO seguro que muchos ya la habéis probado pero los que os da un poco de vértigo yo os animo que ahora en verano si queréis una corporal que realmente notéis el efecto la probéis ¡Gracias!